... Quiero agradecer en esta ocasión al señor ingeniero Miguel Ángel Salim Ale, que es candidato del Partido de Acción Nacional a la Presidencia Municipal de León, que nos hace el favor de recibirnos aquí en el Comité Municipal del PAN en León, Guanajuato. Ingeniero Miguel Ángel... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Ingeniero Miguel Ángel Salim, ahora como candidato a Presidente Municipal de León, quisiera empezar con algo que es muy simbólico. Estamos aquí en este edificio que es muy bello, tengo entendido que es considerado el edificio como Comité Municipal del PAN más elegante o más moderno, más funcional de la República. Pero aquí veo, estamos aquí, que fue inaugurado en el 2011, siendo usted presidente del Comité Municipal del PAN. ¿Nos puede platicar de esta obra cómo se logró? Es correcto. Sí, muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación, Javier. Y aquí estamos, Absornes. Sí, mira, cuando el proceso es, cuando nosotros contendemos para ser presidente del Partido de Acción Nacional en León, de este comité, una demanda de los panistas era oficinas nuevas, un comité nuevo. Como tú sabes, nosotros estuvimos más de 20 años despachando en la calle Juárez, unas oficinas, pues decorosas, pero muy sencillas, muy pequeñas. Y entonces el análisis era muy sencillo, decir, bueno, el PAN internamente está creciendo, el PAN tenemos ya hoy más de 2 mil miembros activos, tenemos aproximadamente 6 mil miembros adherentes. El impulso que está dando el partido a nivel nacional en decir afilina a la sociedad, afilina a la sociedad. Y en el lugar donde estábamos, en la calle Juárez, pues escasamente yo creo que cabían unos 400 panistas, 350 panistas. Entonces, la primera demanda de todos los panistas eran unas oficinas nuevas. Tú estarás de acuerdo que cualquier cosa que hubiéramos realizado hubiera sido más digno que lo que teníamos. Inclusive algo igual o similar, pero nuevo. Entonces, empezamos a buscar algunas opciones, empecé a platicar con algunos liderazgos del partido, empecé a platicar con gente de la sociedad y decir, bueno, si yo soy presidente del partido, yo ofrezco unas oficinas nuevas a mi comité municipal. Y yo creo que eso es lo más importante en la política. Cuando tú te comprometes, cuando tú dices, vamos a hacer y lo cumples, entonces ahí vienen ya después los éxitos o vienen las derrotas, dependiendo si lo hiciste o no lo hiciste. Yo se los ofrecí a los panistas, si me obsequiaban su voto, y si era yo presidente del partido y fui presidente del partido. Entonces, en escasamente, poquito menos de dos años, hicimos este gran edificio. Cuando tomamos la decisión de hacerlo, pues dijimos, bueno, ¿por qué no hacer algo pensando dignamente para los panistas? Porque pudimos haber hecho un edificio en 500 metros cuadrados, que eran los que teníamos allá. Aquí tenemos aproximadamente 3 mil metros cuadrados de terreno, un poquito más de 800 mil metros cuadrados de construcción. Tenemos un auditorio para mil personas, que nunca lo ha tenido. Tenemos unas excelentes oficinas, unas excelentes instalaciones. Y entonces hoy se transforma en ser el comité municipal más importante de la República Mexicana. Comité municipal. Aquí estuvo Gustavo Madero en la inauguración, vieron lo que tenemos. Hoy las reuniones del comité estatal, algunas reuniones regionales, se realizan aquí en el comité municipal. Tranquilamente tú puedes llegar, estacionarte, un lugar seguro, que no teníamos en la calle Juárez. Nos teníamos que estacionar en la calle. Entonces, yo creo que finalmente estamos cumpliendo esta primera parte, esta primera etapa, para que después, cuando buscamos la aventura de ser candidato por el Partido Acción Nacional, los panistas reconocen el trabajo, reconocen la labor de Miguel Salim. Y sí lo quiero decir, Javier, porque es algo importante para nosotros en las contiendas internas. Un servidor ganó la contienda interna con una diferencia de 195 votos. Hace 20 años no se daba esta diferencia entre un contrincante y otro, una digna contrincante que tuve. Pero yo creo que ahí fue donde los panistas refrendaron y dijeron, bueno, Miguel es una persona que cumple, es una persona de resultados y vamos a darle nuestro voto de confianza ahora para buscar la Alcaldía de León. Fíjense, ingeniero, que a ese respecto yo quería comentarles, amigos de YouTube, que independientemente del partido político, de su preferencia, sí es de reconocer que con todos los problemas que conlleva de forma natural una elección, es el único partido que elige democráticamente y directamente a sus dirigentes. Eso es muy importante. Ingeniero Miguel Ángel Salim, y dentro de su trayectoria, además de ese edificio, que ojalá nos pudieran anexar algunas tomas desde afuera para que lo vieran, es muy impactante el edificio, tanto por dentro como por la vista exterior. Hay obras que en la actualidad se han realizado en León muy trascendentales. Alguien llegó a criticar, y lo voy a decir, que si era política hacer una plaza en el templo expiatorio para quedar bien con la religión. Yo dije, bueno, una ciudad es una ciudad porque tiene infraestructura, no porque tenga muchos habitantes, puede tener mil millones y... O muchos templos. O muchos templos. Pero aquí es una obra realmente maravillosa, el templo expiatorio, un orgullo estatal, una obra nacional, pero no lucía, no lucía porque estaban los edificios, igual que la catedral, estaba la calle muy pequeña, ahora luce en todo su esplendor, vale la pena venir a verla. Esa plaza, igual que la de la catedral, igual que las obras de modernización de la zona piel, tengo entendido que se están concluyendo, pero usted, en la anterior administración, las inició. Bueno, la plaza expiatorio nosotros la iniciamos y nosotros la concluimos en la administración anterior. Mira, esto es algo bien interesante, porque finalmente son proyectos de ciudad, no son proyectos personales, no son proyectos de una administración, son proyectos de ciudad, Javier. La plaza expiatorio, este proyecto tenía 20 años, o sea, el templo expiatorio está cumpliendo 100 años y desde hace muchos años la gente demandaba que se hiciera esta plaza. No es una ocurrencia, no es algo que dijeron, ahora hay que hacer la plaza expiatorio. Cuando yo llego a la Secretaría de Economía del municipio de León y el alcalde Vicente Guerrero me dice, hoy Miguel, hay estos cinco proyectos líderes que queremos para la ciudad, plaza expiatorio, plaza catedral, la Hilario Medina, la remodelación de la zona piel, el nuevo palenque de la feria y parque piel, lo que es para la transformación del tema de la reubicación de las tenerías. Y me dice, esta es la tarea, y yo digo, va, señor alcalde, y vamos a apostarla. Y efectivamente tienes razón, cuando nosotros iniciamos el tema de la plaza expiatorio, y si yo vengo ahorita, vamos a imaginar esto, amigos de YouTube, esta entrevista hace tres años, y si yo les platico que vamos a hacer un proyecto en León, donde vamos a decir que vamos a tumbar 16 casas, vamos a tumbar una escuela primaria, vamos a tumbar un templo de Lourdes que tiene 40 años, yo estoy seguro que me hubieran dicho hoy, Miguel, no lo vas a lograr. Es muy difícil, ahí están los resultados, ahí está la plaza expiatorio. Entonces, yo estoy convencido que las cosas sí se pueden hacer, cuando hay voluntad, dedicación, empeño, y vendiendo bien el producto, llámese así, diciéndole a la ciudadanía, oigan, este es un beneficio para la ciudad, y como estamos, como tú dices que no estás en el tema, no eres reportero, eres ciudadano, puedo hacer un comercial, hoy la empresa Nextel, a nivel nacional, su eslogan atrás de la publicidad es la plaza expiatorio, la empresa Nextel, que lo vimos por ahí en algunos espectaculares hace algunos meses. Fíjate hasta dónde ha trascendido esta plaza. Entonces, yo digo que esa es la marca de la casa, es lo que estamos ofreciendo hoy a la ciudadanía, una candidatura de resultados, una candidatura de capacidad y experiencia. Sí, es dotar a una ciudad de infraestructura, para competir, para que sea una ciudad que tenga algo que ofrecer. Ingeniero, yo quería comentarle algo respecto al Partido de Acción Nacional. Cualquier partido, como se llame y en cualquier lugar del mundo, el tiempo lo va desgastando, eso es algo normalísimo. En León ya tienen un buen rato, el PAN gobernando la ciudad de León. Obviamente se habría idea de una renovación necesaria, pero yo creo que no necesariamente tiene que ser una renovación a fuerzas de cambio de partido. Puede darse, estoy yo mal, estoy bien, o más o menos, podría pensarse en una oxigenación del panismo, para que se pueda volver algunos ideales primarios, que se pudieran haber perdido o distorsionado del bien común, de la patria justa y ordenada, todo aquello con que sonaban los organizadores como Manuel Gómez Morín. ¿Se puede pensar en eso, en reavivar la llama del panismo para que vuelva a tener lo que tuvo en su principio y se libre un poquito de los peligros, de los defectos que el poder le puede anexar involuntariamente? Sí, mira, sí es de reconocer que evidentemente, como lo dices, el poder desgasta en cualquier parte del mundo. Entonces, aquí lo importante es que cada administración va formando su propio sello, cada administración va fincando sus propios proyectos. Entonces, tú le, el tema que dices que puede ser una oxigenación, yo por eso mi eslogan es, para que León no se detenga. Capacidad y experiencia, Miguel Salim, para que León no se detenga. ¿Qué significa que para que León no se detenga? Porque yo creo que el Partido de Acción Nacional en León ha hecho la tarea. No es suficiente, claro, sí, no es suficiente. Cada vez las necesidades son mayores, la ciudadanía, la población crece, las necesidades crecen, el recurso, el dinero es limitativo, no es ilimitado. Entonces, cada vez hay que hacer nuevos proyectos y hay que tratar de tener un poquito más de imaginación en cómo sacar adelante los proyectos de una ciudad. Entonces, yo creo que el Partido de Acción Nacional ha hecho bien la tarea en León, como yo te decía, no ha sido suficiente, bueno, nada es suficiente en este país, hay que seguir trabajando. Yo estoy convencido que el Partido de Acción Nacional va a seguir gobernando esta ciudad. Yo creo que cada candidato marca su propia agenda y su propio sello y en el caso de un servidor, pues el sello está garantizado, como decimos nuestra publicidad, porque soy una persona de resultados. No hay un candidato hoy para León que tenga la experiencia y la capacidad. Yo he estado como síndico del ayuntamiento, la administración tiene dos partes, el ayuntamiento y la administración, los funcionarios. Yo ya fui funcionario público y fui síndico del ayuntamiento. Ya formé las dos partes que tiene una administración. Entonces, conozco el tema, sé cómo hay que sacar adelante esta ciudad, por eso tenemos una propuesta firme, convincente en el tema de infraestructura y no tengo la menor duda que vamos a salir adelante, Javier. Para que León no se detenga, Miguel Presidente, garantizado, POTAPAN. Gracias. Gracias. Gracias.